Héctor Vidal Fernández, especialista de desarrollo de producto en Singenta para hoja y brásicas. Pues hoy nos encontramos en nuestra jornada de puertas abiertas. Lo que queremos transmitir este año es la evolución que ha habido desde las antiguas romanas a toda la oferta que hay en el mercado hoy en día. Como pueden ser mini romanas, romanas, colores, formas, diferentes tamaños y cómo Singenta ha sido capaz durante este tiempo de siempre aportar innovación y nuevas soluciones al mercado. También me gustaría destacar que dentro de los conceptos nuevos que presentamos a los clientes estamos mostrando las variedades de nervios sólidos que son variedades que reducen la pérdida tanto en campo como en las estanterías de los supermercados. Las variedades de recolección fácil, que en un solo corte tenemos ya la lechuga lista para embolsar y por último las recolecciones mecánicas que creemos que va a ser el futuro de la agricultura del mundo de la lechuga porque va a permitir que la recolección sea más uniforme y más rápida lo que va a reducir los costes a la hora de producir para los agricultores.